Carlos Lomas hasta la redacción de NMAS Media. Buenos días. Buenos días, Jesús Paola. Les cuento que en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre el acuerdo con la empresa española Iberdrola para la compra de 13 plantas de generación de electricidad, incluyendo una planta de energía renovable por cerca de 6 mil millones de dólares. Recordemos que justo ayer en un mensaje grabado, el presidente precisó que con esta adquisición la Comisión Federal de Electricidad pasará de controlar el 39.6% al 55.5% de la energía en todo el país, en todo México. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo esta mañana. Yo creo que el convenio que se suscribió ayer es algo muy importante para el país, en beneficio del pueblo de México, en especial de los consumidores, porque en esencia lo que se garantiza es que no aumente el precio de la luz. Eso es lo esencial. Hay muchos elementos técnicos, pero a quienes nos están viendo, escuchando, les digo que llevamos a cabo esta operación, esta compra para fortalecer a la empresa pública, Comisión Federal de Electricidad y de esta manera poder ofrecer la energía eléctrica a precios justos. Hasta aquí los detalles de la conferencia y mantutina en Palacio Nacional y como ya es costumbre, los invito a la segunda emisión de Noma Central a las 13 horas porque hablamos sobre cómo van los ánimos allá en Mar-a-Lago, Florida luego de la comparecencia del expresidente Donald Trump y si se tienen planeadas protestas para apoyarlo. Y por supuesto, no dejen de escuchar NMAS Diario, un producto de NMAS Podcast a través de sus plataformas de audio favoritas. Oye, Caro, y es para nosotros siempre un gusto escuchar NMAS Diario donde, por cierto, también participa Valentín Cataldo. Exactamente, no hay que quitarle crédito a nuestro increíble Valentín que estuvo justo con ustedes hoy en la mañanita. Una voz impresionante y siempre con rigor periodístico. Así es. Gracias, Caro. Gran trabajo. Bonito día. Gracias, amigos. Bueno, en temas económicos, según cifras, en temas económicos, tenemos que ver si pudieras en temas deiku. Gracias por ver el video.